Sí, estamos todos en la misma, lo que pasa es, mira, justamente vos venís del jambo, el jambo nosotros estamos apoyando a la realización de su federación con Chávez en Concordia, es un deporte que nosotros tenemos que bajarlo sí o sí porque uno de los referentes del deporte nacional que es moquia, justamente viene del jambo, pero por eso lo positivo de todo esto es que acá no estamos conociendo muchas caras que no se estaban viendo, que uno las conoce porque está en la Secretaría, y este es el espacio, no hay otra forma de debate, pero entender de que muchas veces no vamos a salir todos beneficiados, pero empezar a comenzar para ganarnos nuestro espacio y tener el apoyo. ¿Y por qué le digo a esto? Porque cuando nosotros comenzamos, que fue Néstor, bueno ellos están acá, yo lo que le pedí fue apoyo, ¿cuál fue el apoyo? Ellos yendo a capacitaciones hicimos 25 capacitaciones, que fue la forma de golpear la puerta para que podamos llegar a la gente que toma las decisiones, y el día de mañana será la misma forma para ir a pedir otro tipo de cosas. Y con el tema de los clubes, hay una articulación que ya se está formando, que yo creo que va a llegar en algún momento a Curuguay, que es una asociación en Paraná, se llama CUDEPLA, a CUDEPLA, y Concordia tomó la misma, y nosotros estamos trabajando para justamente articularnos con ellos, o sea, ¿qué te quiero decir? Todo esto que vos estás hablando, nosotros hacer un convenio con ellos y poder trabajar de esa manera. En algunos clubes se va a hacer, en otros no, es así lo mismo que cambiar la mentalidad de los directores, la mentalidad de los profes. Pero bueno, está bueno que podamos debatir y que vos puedas proponer esto, porque en definitiva crecemos todos. Para seguir un poco ya con la jornada, yo le invité a Sergio para la jornada de mini atletismo, porque sabía que Patricia ya había dado la jornada, no es que no te enojes. Bueno, cuando después me pidieron trabajar junto, por supuesto, porque realmente son dos entrenadores con mucha trayectoria, vienen de un sudamericano en Mendoza, vienen de los Juegos de Evita, y sobre todas las cosas, lo que uno ve de la gente del atletismo, también se lo decía yo a Javier, es el nivel de profesionalismo que le ponen, sin ser profesionales, es una actividad que no es rentada. Entonces realmente es muy rescatable lo que están haciendo por el atletismo y realmente nosotros, es prioridad para la Secretaría de Deportes apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que bueno, bienvenidos. Bien, buenos días o buenas tardes. Trataremos de ser concretos a los efectos de tener el descanso para la jornada de la tarde. El atletismo es un deporte que está muy ligado tradicionalmente en la zona y en el país a la estructura escolar y al Estado. El atletismo generalmente no tiene clubes, sino que a quienes representan muchos de los atletas en el sistema federado es a centros de educación física, a escuelas municipales y en una proporción muy pequeña a clubes. Por lo tanto celebramos mucho esta propuesta a la cual abrazamos desde que nos invitaron y a su vez también celebramos el hecho de que era hora que educación y deporte caminaran un poco de la mano. Hasta acá han pasado muchos años en los cuales parecía que eran dos perros por un hueso. El hecho de caminar juntos permite que el deporte a través de la escuela, que es quien llega a la célula de la sociedad, se les dé la poesidad a muchos. El atletismo parecería un deporte elitista, solamente para aquellos que son capaces. Esa visión que se tiene y se tuvo está tratando de ser un poco modificada por este tipo de propuestas. Si bien hay que generar toda una cultura para poder generar un espacio y ganarse un espacio, ustedes podrán observar que desde hace un tiempo a esta parte, en algunos medios de comunicación, el atletismo se está viendo más asiduamente. Inclusive ahora, los días sábados, hay un programa que se llama Atletas por Teis Sport, que le da un espacio al atletismo. Y todo eso tiene la principal misión de ir generando una cultura sobre el atletismo y empezar a conocer ese deporte para luego volcarse al mismo. Nosotros vemos que en nuestro deporte va cayendo la decantación de otros. Así y todo, el atletismo existe. Y como dicen algunos, es la madre de los deportes, aunque no sea el más practicado en nuestra zona. Si bien en un juego olímpico tiene la programación central y se hace en el estadio principal y es sin lugar a dudas la fuente de ingreso mayor que tiene el Juego Olímpico. Son 14 jornadas en las cuales lo ve al atletismo no menos de 2 millones de personas. Si a eso lo multiplicamos lo que lo ven por televisión, realmente la difusión es importante. Ahora, en nuestro medio, en nuestro país, es casi un deporte chico, insignificante. Pero la idea de instaurarlo y de presentarlo de una manera mucho más accesible, de una manera mucho más jugada, con la posibilidad de desarrollar lo que en realidad, si vamos a una definición de atletismo, que no es otra cosa que la forma más elaborada y sistematizada de aquellas habilidades básicas del hombre, que son correr, saltar y lanzar, y que se encuentran en la mayoría de aquellas destrezas básicas de muchas de las disciplinas deportivas, con las adecuaciones necesarias, pero están en casi todas. Sin embargo, es un deporte que poco arraigo tiene en la escuela. Otro hora quizás tenía mucho más que hoy. Hay infinidad de excusas para poder decir del por qué no se hace atletismo en la escuela. Pero la Federación Internacional, porque este no es un programa nuestro, la Federación Internacional, preocupada por tratar de lograr una mayor captación de cultores de este deporte, propuso un programa que se denomina mini-atletismo. No es otra cosa que mostrar el atletismo de una manera jugada y mucho más accesible para los chicos. Y desde edad temprana. De esa manera surge lo que es el mini-atletismo. Hay muchos factores por los cuales uno puede decir que la práctica de este deporte se ve un poquito dificultada. Casi no se organizan actividades atléticas para niños. En esta ciudad se dio origen a uno de los eventos que quizás más tradición tienen y convocan mayor cantidad de chicos. Y que era el interescolar de atletismo del Centro de Educación Física. Si mal no recuerdo, el maestro Lanasa fue quien promovió ese encuentro atlético que hoy por hoy debe tener más de 30 años, supongo. Paraná copió un poco esa propuesta y también generó ese tipo de actividad. Y en la ciudad de Crespo y Concordia, también se realizaron eventos masivos. Pero no era otra cosa que hacer de una manera más adaptada aquel deporte de los adultos. Pruebas como una prueba de velocidad, salto en largo, salto en alto, bala, etc. Y que, en cierta manera, su participación requería la incorporación de algunos elementos técnicos básicos. El mini atletismo propone el desarrollo de las habilidades básicas, sin entrar demasiado en especificidad, que también puede ser utilizado luego para cualquier deporte. Eso lleva también a que, por ahí, tengamos una visión de que solamente el atletismo es para aquellas personas que tienen determinadas condiciones. personas, el grandote, ese seguro gana, el que es más rápido. Y de esa manera, yo empiezo a ver que no puedo tener participación porque no tengo esas características. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el crecimiento y desarrollo de un chico, no todos maduran de la misma manera y al mismo tiempo. Y hay algunos chicos que, en un primer momento, parecería no tener determinadas condiciones, pero luego ellos se despiertan, despiertan sus potencialidades y a lo mejor es ese el chico que puede llegar más lejos. Y nosotros, en un primer momento, por no brindarle una oportunidad adecuada, lo perdimos. Las instalaciones y el equipamiento a veces también suelen ser una excusa. Yo creo que, y lo he hecho muchas veces porque cuando me ha tocado dar alguna capacitación sobre atletismo, siempre lo he hecho con elementos no convencionales. Los elementos convencionales es difícil por ahí que no llegue a la escuela, pero no por eso no podemos dejar de hacer atletismo. Y el mini atletismo, entre otras cosas, propone poder generar su propio material, lo cual permite a su vez también un trabajo interdisciplinario con otras áreas de la educación, como puede ser la maestra o la profesora de plástica. sabemos que hoy la televisión y la computadora han llevado a niveles impensados de falta de actividad física en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Eso también hace que tengamos que agudizar el ingenio para ofrecer actividades que le sean más atractivas al chico que la computadora o la televisión. y también revertir esa situación del atletismo en sí que para poder practicarlo necesitamos dedicar demasiado tiempo de una manera demasiado formal y estructurada muy de entrenamiento desde el inicio que hace que le genere al chico una obligación y no un placer por lo que hace. Estos elementos han sido los que en su momento se tuvieron en cuenta para desarrollar lo que es y lo que se denomina mini atletismo. Voy a pasar secuencias porque un poco he ido hablando de cada uno de esos puntos. para decir que el mini atletismo permite una actividad divertida accesible, practicable en todos lugares un evento por equipos llevar un deporte individual a una actividad por equipos sobre todo en el inicio y para tratar de que el chico se sienta atraído por la actividad sobre todo en edades donde el integrarse a un grupo realmente es importante para ellos es una forma también de captar su atención y hacerla muy abierta todos tienen la posibilidad de participar. Esto en el atletismo es el inicio es la manera en que este deporte se presenta en sociedad ese inicio tiene algunas etapas una vez que pasamos por el mini atletismo que ya la profesora se va a esplayar en eso tenemos la iniciación atlética que es a medida que el chico se va desarrollando y tiene la posibilidad de realizar actividades motrices más complejas la enseñanza de las técnicas específicas de todas de todas las de lo que es el correr de lo que es las distintas técnicas para saltar y las distintas técnicas para lanzar luego en ese desarrollo el chico va ubicándose en aquello que le atrae más o para lo que tiene mayor aptitud y empieza a trabajar en grupos de pruebas los grupos de pruebas son velocidad medio fondo fondo saltos lanzamientos combinadas también buscamos ahí que el chico haga la mayor cantidad de disciplinas porque de esa manera también seguimos incrementando todo ese bagaje motriz que le va a permitir a él desarrollar en un futuro o resolver en un futuro habilidades situaciones problemáticas motrices luego una especialización donde ya me inclino sobre una prueba determinada y por último el alto rendimiento pero el inicio es lo que se da a partir de los 6 años en la escuela con el mini atletismo para llegar a un alto rendimiento después de los 18 años fíjense que largo y que paciente hay que ser en todo ese camino y acá tenemos las etapas de las que le hablaba mini atletismo pruebas múltiples es decir todas las pruebas grupo de pruebas especialización y rendimiento la estructura de formación de la federación internacional de atletismo prevé cursos de capacitación para cada una de estas instancias existen entrenadores nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y nivel 5 con la formación y con los conocimientos propios de cada una de esas etapas con respecto al mini atletismo y a esto lo comento porque se pueden gestionar a los efectos de en un futuro poder realizar las capacitaciones de hecho lo estamos haciendo con el mini atletismo en el año 2011 Nestlé decide apoyar y apostar al mini atletismo a nivel sudamericano y propone capacitaciones y formador y formación de personas multiplicadoras en distintos países de Sudamérica uno de ellos Argentina se hizo una capacitación por allá por el mes de mayo de este año y participaron cuatro profesores designados por la Federación Atlética de Entre Ríos esos cuatro profesores uno de ellos es Patricia tenían que oficiar de agentes multiplicadores ellos a su vez capacitaron en sus lugares de origen a 24 o 30 profesores más que a su vez ellos tenían que tener una experiencia en mini atletismo o posibilitar una experiencia de mini atletismo a no menos de 300 chicos si entramos a multiplicar vemos que si eso se llevara a cabo tendríamos que en la provincia de Entre Ríos solamente más de 12.000 chicos pasaron por la experiencia de mini atletismo lo cual es muchísimo esa es la idea esta propuesta de incluirnos y la cual agradecemos en un proyecto tan ambicioso pero tan viable nosotros la vemos con mucha alegría y tratamos de aportar desde esta propuesta que es el mini atletismo a incluir y entrar en la escuela para poder introducir el atletismo y a su vez que le sea útil a otros deportes porque no todos van a querer hacer atletismo en cuanto al desarrollo de las habilidades básicas le voy a pedir a Patricia que ella se desplaye sobre lo que es en concreto la propuesta de mini atletismo gracias hola buen día a todos o buenas tardes bueno algunos de ustedes ya participaron de la experiencia de mini atletismo que tuvimos la suerte de hacer acá en Concepción del Uruguay gracias a la apertura que tuvo conmigo y con el proyecto que lástima que se fue el supervisor Ponce cuando se larga el programa Entre Ríos Activa nosotros ya estábamos justamente con el inicio del mini atletismo como dijo el profesor en el mes de mayo tuvimos una capacitación en Santa Fe cuatro profesores de la provincia gente de Concordia que fueron los impulsores del mini atletismo en la provincia en realidad los chicos de Concordia lo venían haciendo desde el año 2008 o 2009 creo ya hace como dos años o tres que era un programa piloto y este año recién nos incluyeron a los otros profesores de la provincia que es un profesor en Paraná uno en Crespo y la cuarta que soy yo ¿de qué se trata el mini atletismo? como dijo el profesor es una actividad jugada que propone la IAF la Federación Internacional que es muy bien muy bienvenida para las escuelas porque la forma que lo propone es jugada masiva motivadora es para chicos entre 7 y 12 años propone una actividad simple recreativa donde pueden participar en grupos no de forma individual el chico no hay ganador individual sino ganador por grupo se puede proponer de dos maneras y aquí es donde nosotros como docentes que quiero aclarar que primero soy docente después soy todo lo otro que dicen en la escuela con la experiencia que tengo yo de las escuelas y como decía Chipi hoy la falta de espacio la falta de material la falta de apoyo la falta y la falta y la falta nosotros podemos implementar el mini atletismo con muy poca cosa si bien este programa traía cargado un kit un kit que nos íbamos a traer cada uno de los capacitadores y que por la cuestión de la importación no han ingresado al país ese kit constaba de jabalinas vallas material de lanzamiento parecido parecido a un disco todo garrochas todo material descartable con goma eva con no sé material pero todo material muy muy didáctico muy colorido que era bastante interesante para los chicos eso no pudo entrar entonces cada uno de nosotros tuvo que hacerlo en forma casera lo cual ustedes en las escuelas también lo pueden hacer por eso dijo el profesor que se puede trabajar conjuntamente con el área de tecnología o de plástica o con quien fuera en la escuela por ejemplo en la capacitación que estuvimos haciendo acá en Concepción del Uruguay los que pudieron verlo las vallas las hicimos con cajas cajas se pudo hacer el pasaje de las vallas con cajas de colores jabalinas fabricadas con flota flota los flota flotas esos de natación donde le pusimos yo particularmente le puse una la colita con radiografía todo pintado de colores donde el chico realmente le llama la atención y se divierte de una forma espontánea recreativa y la verdad que les gusta mucho en cuanto a la actividad en sí como les decía hoy se puede hacer cuando es masiva de 150 120 o 200 chicos si uno quiere convocar a toda la escuela o varias escuelas en forma de circuito en estaciones donde el chico puede pasar dos o tres veces por cada estación donde tiene que haber una carrera un salto un lanzamiento está el salto en largo con garrocha que propone la IAF que es muy divertido no sé si se ve la figurita por ahí donde se puede hacer por tiempo o por cantidad de repeticiones y uno divide los ustedes ya lo saben como profesores que son se puede dividir los grupos en colores y la otra manera es en la clase propia de educación física donde uno puede proponer una o dos estaciones sea de lanzamiento de salto ustedes sabrán y durante la semana practicar ese tipo de ejercitación y después un cierre final a fin de año por trimestre o como cada uno de ustedes lo puede implementar realmente el mini atletismo para el que no lo haya hecho perdón bueno acá están los grupos por edades eso propone la IAF también que las actividades hay una diferencia en base a la edad del pibe por ejemplo niños de edad de 8 o 9 años tienen un tipo de actividades el grupo 2 de 10 y 11 12 y 13 van acrecentando la dificultad en la actividad o sea no es lo mismo a ver la progresión metodológica de la jabalina empezamos con una pelotita después le podemos poner una jabalina se puede poner un torpedo acá se ven algunos dibujitos donde ustedes pueden ir viendo hay ejercitaciones de coordinación que no es lo mismo para un chico de 7 años que uno de 13 entonces uno lo va adaptando en función de los grupos que tiene pero sinceramente el mini atletismo incluirlo en las escuelas es realmente una actividad generadora de no sé si decir que vamos a poder llegar a descubrir talento pero si podemos llegar a tener muchos chicos con ganas de hacer atletismo porque después viene la gran pregunta ajá hacemos atletismo o mini atletismo en las escuelas y después qué hacemos parecería que se nos termina ahí bueno ahí viene un poco la capacidad la capacidad del docente o de aquellos que estamos atrás del atletismo de tratar de captar toda la mayor cantidad de chicos que se queden haciendo atletismo porque la actividad es muy linda para el momento pero lo que tenemos que tratar de lograr que eso después tenga una continuación que nosotros de esos 150 chicos que hay en un evento de mini atletismo por lo menos no sé si me animo a decir un porcentaje pero un gran porcentaje se quede haciendo atletismo yo sé que no todos los lugares tienen donde hacerlo pero esto nos da la pauta que si podemos llegar a empezar a hacerlo sin tener una pista sin tener una jabalina como corresponde una valla como corresponde podemos empezar a hacerlo desde muy niños con material descartable y fácil de conseguir prometemos los que estuvimos en esto que ni bien tengan ingreso el kit atlético vamos a ver si podemos mostrarlo llevarlo a las escuelas y ojalá la secretaría pueda adquirir algunos más y repartir algunos en aquellos establecimientos que realmente trabajen atletismo le vamos a mostrar un videito de cómo es de cómo se hace un evento de miniatretismo en estos casos en forma masiva que ustedes lo pueden trasladar a las escuelas como les decía en forma más discriminada por estaciones ¿tiene audio esto? ¿quién está manejando? ¿tiene audio? ¿tiene audio? ¿el video si tiene audio? ¿tiene 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 audio? Ahí tienen vallas que también se pueden hacer con cualquier otro material. Salto en largo con garrocha, es una forma de adaptación. Ejercicio de coordinación. Ese se le llama fórmula 1, donde se puede hacer una estación donde haya varias actividades. Saltabilidad. Como ustedes verán, hay actividades que seguramente ustedes hacen. Lo único que acá está organizado para que sea divertido y masivo, generador de atletas. No hay demasiados fundamentos técnicos, claro. Normalmente se finaliza con una distinción a todos los chicos por participar. El mostrar los diferentes lugares, esto significa que se puede hacer en lugares abiertos, en lugares cerrados, no tenemos que tener una pista convencional para hacer atletismo. Gracias. 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 Y también el programa prevé el otorgamiento de algunos kits de material que incluye algunos elementos como los que estamos viendo para utilizar en este tipo de tarea y otros. Entendemos que el mini atletismo es una propuesta bastante original. Esos elementos que vieron recién tipo jabalina se puede hacer con flota a flota. En las capacitaciones se sugiere y se da también alguna idea de cómo ir generando el propio material. Entendemos que es una forma de aportar no solamente al desarrollo motor del chico, sino también al enriquecimiento en cuanto a las propuestas pedagógicas que podemos llegar a tener con nuestros alumnos. Este programa que se incluye en lo que propone Deportes y que nosotros abrazamos también, trataremos de darle desde la Federación Atlética de Entre Ríos el impulso necesario como para que tengan a ustedes la información necesaria en cuanto a la actividad por medio de capacitaciones que deberemos coordinar con la subsecretaría para que el año que viene se hagan lo más masiva posible. Bien, esto es lo que queríamos comentarles, agradecerles a ustedes la atención y a nombre de la Federación Atlética de Entre Ríos quedamos a su disposición para lo que necesiten y agradecer a la subsecretaría y a la coordinación de Educación Física por tenernos en cuenta en esta propuesta tan interesante para el deporte de la provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.